Hola amigos de Techcetera, hoy voy a presentarles el Moto X, viene en esta caja, muy bonita, muy minimalista, con un diseño muy al estilo de Google. Bueno, ¿qué viene por dentro? El teléfono, como lo pueden ver, viene con un flap que lo protege, entonces vamos a removerlo, aquí tenemos la cámara frontal, el micrófono, en la parte superior tenemos el plug 3.5 para conectar a los auriculares, o manos libres que llaman comúnmente, el control de volumen, el control de ON-OFF para prenderlo y apagarlo, la bahía de la SIM y la entrada microSD. Por este lado tenemos la potente cámara con su flash real. ¿Qué más viene en la caja? La documentación, que trae todas las recomendaciones para empezar a usar el teléfono, con dibujitos y todo como nos gusta, fáciles, y todas las recomendaciones de uso, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cosas a tener en cuenta, para que no se le da ni rápido, y demás. Listo. ¿Qué más viene en la caja? Los auriculares, con un look retro, pero muy cómodos, tienen con su espuma para las orejas, el micrófono para tener manos libres, muy cómodos, las espumas de repuesto, y el clip, por si acaso uno quiere pegarse el micrófono en la camisa o algo así. El cable de USB a micro USB, que sirve para sincronizar los datos del teléfono. Y también, tiene un doble propósito. Como pueden ver acá, está el plug de conexión a la corriente. Que Motorola, pensando en sus usuarios, decidió incluir una segunda bahía. Entonces cuando uno está de viaje, puede conectar el cable de sincronización, para que cargue el teléfono y le queda sobrando una bahía para conectar algún otro gadget o aparatejo que sea USB. Muy útil, por cierto. ¿Y qué más viene acá? Viene la llave para acceder a la SIM. Ahora, vamos a ver cómo se usa. La llave caza perfectamente acá, y al hacer, al oprimir, sale la bahía o el compartimiento para la SIM. Esto es bastante útil y me parece muy chévere que Motorola lo haya pensado, porque cuando se está de viaje, es bastante incómodo cambiarla la SIM. Entonces, ya teniendo esta llave, es una maravilla. Entonces, como pueden ver, ese era el contenido de la caja, auriculares, el teléfono, documentación, la llave, cable de sincronización y el plug de corriente con una bahía extra. Bueno amigos, eso fue todo y los esperamos en texetera.co y los esperamos en texetera.co